Esto, esto, esto improvisado Estoy improvisadito, ay mamá que sabroso Añáñay, regatá, tucutú, papapá, ruki ruki, raka paka Ñáñáñáñáñá, atututu, tututitu, tututu paka Ay, ahora sí, ayayay Y lo toques por dos piedras, a nosotros te sumay Siempre nos acompañay, sois una china guaquera Y vivo de tus encantos, y de una fe muy bonita Por eso es que yo te canto todos los años, chivita Patrona maraca y verá que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelos tú, por los mejores caminos Patrona maraca y verá que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelos tú, por los mejores caminos Ahí ya va Sigue el palmeteo Palmeticape, 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 palmeticape Aquel que no esté con vos, sin sospechar los llanurás Año me bajó de la mula, rezando el San Juan de Dios Fronte que nos patrizona, ven, 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 necesitamos Los jóvenes te adoramos porque tú eres una nota Patrona maraca y verá que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Ay, te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelos tú, por los mejores caminos Ay, te pido por el destino de la hermosa juventud Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Yo te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamenos tú, por los mejores caminos Vamos a seguir verseando Zulianízate, Zulianízate Ay, Zuliana, la Zuliana Ay, Zuliana, ay, Zuliana Zuliana, 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 ¿qué? Ay, Zuliana, ¿qué? Ay, Zuliana, ¿qué? Que el chamo ven tu verdad Que la vida se prepare Y que con fuerza y voluntad A los estudios le va Zuliana, 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 te espera Tú solo rumbo a la vida Ve con la china querida Y pídele lo que quieras Ustedes, ustedes el coro Te pido Ajá Y sigue el coro Maracaibiano, tu plataforma digital Cinco estrellas, papá Maracaibiano, tú solo rumbo a la vida Que verduo Mira, aplauso Mira, yo les voy a decir a ustedes, mis paisanos Mi querido Zuliano A nosotros no nos puede salir el diablo porque sale mollado Estamos bendito Vámonos con el último versito, muchachos Pero la palmita ya La palmita pues, ay, ay, ay La palmita, la palmita Ay, 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 yo sé Si lo toques por lo quieras A nosotros te sumáis Siempre nos acompañáis Sois una china guajera Vivimos de tus encantos Y de una fe muy bonita Por eso es que yo te canto Todos los años chiquita Y va a llamar a caibera Que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das Un entusiasmo divino Te pido por el destino De la hermosa juventud Acompáñamelo tú Por los mejores caminos Patrona, maraca y verás Que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das Un entusiasmo divino Te pido por el destino De la hermosa juventud Acompáñamelo tú Por los mejores caminos Acompáñamelo tú Por los mejores caminos Maracaideando Tu plataforma digital Cinco estrellas, papá